Domingo 10 de Abril, Patrón Centro de Espectáculos presenta La pareja más romántica de todos los tiempos Por 2016 Amanda Miguel y Diego Verdaguer Juntos en concierto Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Amanda Miguel Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Diego Verdaguer No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Amanda Miguel y Diego Verdaguer En concierto Dime Que mueva las montañas O que me ponga a volar Voy a conquistarte De una vez por dos Tickets ya están a la venta ¡Cómpralo ya! Domingo 10 de Abril Amanda Miguel y Diego Verdaguer En El Patrón 1465 Yeroma Avenue, Brooks, New York Cosset by Núñez Entertainment ¡Viva la noche! 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 Gracias.